Web de las Cosas ¿Qué sería de nuestra vida sin Internet? Está presente en casi todas las situaciones de nuestra vida diaria. Pero no solo está en nuestro smartphone, tablets o nuestros queridos ordenadores de sobremesa. Hoy en día, mediante la Internet de las Cosas, hemos conseguido dotar de nuevas capacidades a los elementos que usamos habitualmente. La Web de las Cosas nos permite que objetos físicos se conviertan en interactivos. Desde CETIC queremos unirnos al desarrollo de esta tecnología trabajando mano a mano con los distintos estándares y soluciones que aparecen cada día. Para ello, colaboramos con un gran número de proveedores y empresas que desarrollan dispositivos, servicios y aplicaciones inteligentes. Nuestra vocación innovadora nos empuja a ir un paso más allá, conectando e intercambiando información entre los diferentes dispositivos conectados. En CETIC te ayudamos a desarrollar entornos inteligentes donde se agilice el análisis de información y las máquinas puedan reaccionar de forma autónoma, lo que permite una mejora sustancial en la toma de decisiones en tiempo real. Todo ello construyendo nuestras soluciones tecnológicas sobre arquitecturas fácilmente reutilizables y aprovechando toda la información relevante obtenida fruto de la aplicación del Big Data o análisis masivo de datos. Queremos acompañarte en este nuevo reto. Convertir montones de datos en información útil para tu negocio, conectar dispositivos a Internet de forma transparente al usuario sin necesidad de conocimientos previos o incluso detectar anomalías mediante la monitorización continua de sistemas de datos, está al alcance de tu mano. Adelántate a los problemas y responde a tiempo. ¡Bienvenido al futuro! Instrum inversión Subtitulado Subtitulado Gracias.